Muchas gracias por aceptarnos. Ya nomás estamos esperando al doctor Izquierdo. Ahí está ya. Aquí estamos. Listo. Hola, mis amigos. José Álvaro, bienvenido. Muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Un placer enorme. Bueno, José Álvaro, fuera de ser un muy, muy buen amigo, lo conozco de muchos años, es el jefe de la sección de superficie ocular de la Escuela Paulista de Medicina. Bueno, qué decir, José Álvaro, muchísimas publicaciones en el área, todo lo que es trasplantes de limbo, todo lo que tenga que ver con superficie ocular, es realmente, nosotros le hicimos un capo. Así que, José Álvaro, muchas gracias por la invitación, por aceptar, por estar con nosotros y te dejo para que avances. Muchas gracias, mucho. Un placer. Vamos a empezar entonces con la charla y el tópico es Ojo Seco 2020. Es un año un poco distinto este año, pero ¿qué debemos hacer cuando tenemos un ojo seco? Bueno, es muy importante. Nosotros tenemos que Ojo Seco afecta a millones de personas en todo el mundo y causa una serie de consecuencias médicas, sociales y económicas. Apenas para nosotros revisar un poco de la epidemiología, la gran parte de los trabajos apuntan para una prevalencia de 14 a 33 por ciento de la población con ojo seco. Es impresionante que en ciudades grandes como Sao Paulo, Lima y otras ciudades, nosotros tenemos aproximadamente 23 por ciento de prevalencia de ojo seco. Nosotros tenemos un estudio reciente de Brasil, que nos ha averiguado una prevalencia un poco más pequeña si consideramos Brasil como un país de las distintas regiones, más o menos cerca de 20 por ciento de la población. Es impresionante que en los pacientes con ojo seco ya ha llamado la atención de los oftalmólogos, de los pesquisadores, de la industria farmacéutica. Y es por eso también que han sido hechos estudios de consenso, como el Dry Eye Workshop, que ha sido publicado recientemente con una serie de actualizaciones sobre ojo seco. La primera cosa que nosotros vamos a revisar es, ¿qué es ojo seco? En realidad, de acuerdo con el DIUS, este consenso mundial de ojo seco, ojo seco tiene una definición un poco compleja. Es una enfermedad multifatorial de la superficie ocular caracterizada por la pérdida de la homeostasis de la película lacrimal y con síntomas, donde nosotros tenemos instabilidad, hiperosmolaridad, inflamación, daño de la superficie y anormalidades neurosensoriales. Pero mírense aquí que algunos conceptos son muy importantes. La pérdida de la homeostasis, la hiperosmolaridad, la alteración neurosensorial es muy importante. Ojo seco tiene un componente inflamatorio que es extremadamente importante, tanto en la parte diagnóstica, como en la parte del tratamiento. Nosotros, revisando un poquito los conceptos para entender un poco mejor la definición de ojo seco, vamos a recordar que la superficie ocular es formada por un epitelio contiguo de la conjuntiva, del limbo y de la córnea. Cada uno con sus especificidades, pero es muy importante que para este epitelio de la superficie ocular que tenga su función, principalmente el epitelio transparente de la córnea, es necesario que sea lubricado. La lubricación obedece un círculo o un circuito neurosensorial que está constantemente estimulado para la producción de la glándula lacrimal, de la parte acuosa de la lágrima, bien como también los nervios que van a estimular el mecanismo de pestanejo, que es extremadamente importante para disminuir la evaporación y para la distribución de la lágrima. O sea, la superficie ocular, las glándulas lacrimales y el circuito neurosensorial interagen haciendo así una unidad funcional, como una unidad funcional lacrimal, y que tiene que estar en equilibrio para que tenga una lubricación y una manutención de la condición fisiológica del epitelio de la superficie ocular. Uno de los actores principales de este equilibrio de esa unidad funcional lacrimal es la película lacrimal, que tiene sus camadas acuosa, camada de musina, que es mucho más espesa que nosotros queríamos antes, y una camada externa lipídica, que es muy importante y que es producida principalmente por las glándulas de meipomios, las glándulas tarsales, y que esta película es importante porque disminuye mucho la evaporación de la lágrima. Nosotros también tenemos más de centenas de componentes como electrólitos, proteínas, citocinas, IGA, y una serie de moléculas que son muy importantes no solamente para la defensa, para también la nutrición de la superficie ocular. Cuando nosotros tenemos situaciones exógenas, como por ejemplo cirugía, condiciones del medio ambiente, o entonces situaciones de una inflamación de la glándula lacrimal, como en el caso de síndrome de Jogren, o entonces condiciones que alteran las glándulas de meipomios, nosotros tenemos entonces una quiebra de la homeostase de la superficie ocular y es una enfermedad que se conoce como ojo seco. Y ojo seco puede se dividir en dos grandes grupos, el ojo seco por deficiencia acosa, como el grupo de Jogren, y el grupo más importante en términos de prevalencia, que es el ojo seco evaporativo, principalmente los casos evaporativos intrínsecos ligados a las glándulas, o la disfunción de las glándulas de meipomios. Es muy importante también entendernos que cuando tenemos o falta de la parte acuosa, o entonces evaporación excesiva, nosotros tenemos un aumento de la osmolaridad de la lágrima. Este es el gatilio inicial del proceso inflamatorio que empieza en la superficie ocular. Con el aumento de la hiperosmolaridad, nosotros tenemos la activación de la vía de las quinazas, y que es una vía que es muy importante porque va a activar otras vías más importantes de la inflamación, de la cascata inflamatoria. Y hay una serie de evidencias, tanto en estudios en vitro, cuanto en estudios en animales, que la hiperosmolaridad activa la vía de las quinazas, y activa las vías inflamatorias, con activación de las células presentadoras de antígeno, que migran para los linfonodos, y entonces en los linfonodos hay una proliferación de linfócitos T, que migran de regreso en la superficie ocular, potencializando y empeorando la inflamación que empieza con la hiperosmolaridad. O sea, hay un proceso inflamatorio agudo, y después un proceso inflamatorio crónico, que es activado en los linfonodos de una forma regional, a través de la activación de los linfócitos TH1 y TH17. Con esto empieza un ciclo vicioso, o sea, con la evaporación de la lágrima, empieza la hiperosmolaridad, la hiperosmolaridad, inflamación, inflamación, apoptosis celular, apoptosis celular son células que producen bucina, la capa, la película lacrimal se queda más estable, con esto más evaporación, más hiperosmolaridad, más inflamación, más apoptosis. Es por eso que nosotros tenemos en la clínica pacientes que vimos con los secos, tratamos con solamente gotas lubricantes, y no vemos mejora, porque necesitan también que se quiebre ese ciclo vicioso inflamatorio del ojo seco. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de ese ojo seco con toda esta complejidad? Bueno, hay una serie de exámenes que pueden hacer el diagnóstico del ojo seco, y ¿cuál es nuestra rutina diagnóstica? Bueno, de acuerdo con el DIUS, el Dry Eye Workshop, nosotros tenemos que empezar el diagnóstico haciendo preguntas, como preguntas direccionadas para el diagnóstico. Por ejemplo, si el paciente tiene los síntomas, como la sensación de cuerpo extraño, ardor, que peora durante el día, y después de hacer las preguntas más importantes, también considerando aspectos epidemiológicos, sexo femenino, pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, toman medicaciones. Entonces, hacemos también un análisis de los factores de riesgo. Después, nosotros hacemos un teste que es muy importante, que son los cuestionarios para avaliar cuánto los síntomas están influenciando en la vida del paciente. Hay una serie de cuestionarios, nosotros vamos a hablar sobre ellos, pero un cuestionario positivo con todos los factores de riesgo, más un teste diagnóstico, sea el teste de breakup time, sea la osmolaridad, o sea, sea la tensión. Nosotros entonces, con esto, hacemos un diagnóstico de ojo seco, y en el examen distinguimos si es más del tipo de eficiencia acosa, evaporativa, para después pensar en el tratamiento. Sobre los cuestionarios para ojo seco, que como nosotros vimos, son muy importantes, hay muchos, pero tal vez lo más utilizado sea el OSDI, el Ocular Self Disease Index, que es un cuestionario de 12 preguntas, pero que nosotros, con el paciente respondiendo, nosotros llegamos a un número que está, que tiene una correlación muy fuerte con los testes de ojo seco. Después, muy, muy importante, hacemos un examen oftalmológico completo, no solamente mirando la película lacrimal, pero también si hay enfermedades en los párpados, si hay meibomitis, disfunción de las glándulas de meibomios, si hay alteraciones conjuntivales, como la conjuntivo cálasis, y después entonces miramos en la película lacrimal. Entre los testes diagnósticos tenemos el Schirmer, los corantes, las tensiones, el tiempo de ruptura del filme lacrimal. Los más importantes son las utilizaciones de las tensiones, los corantes vitales, y de acuerdo con el consenso de la sociedad asiática de ojo seco, ellos tienen toda una posibilidad de avaliar a través de la tensión y la distribución de la floriceína, no solamente el tiempo de la ruptura de la película lacrimal, pero también el tipo de seratitis que va entonces correlacionar si es un ojo seco más por deficiencia cosa, más evaporativo, y también más evaporativo por problemas de la musina o no. Entonces, mírense la importancia de utilizar la floriceína, no solamente para calcular el tiempo de ruptura de la película lacrimal, pero también observar el tipo, el padrón de la queratitis. Las tecnologías por imagen están llegando, están ahora en la práctica. Nosotros tenemos aparatos como el keratograph que tiene un sistema único de una cámara de alta resolución y sistemas de LED de infrared azules y blancos que nos dan una serie de imágenes importantes sobre diferentes aspectos de la superficie ocular. También tienen programas que nos auxilian a juntar todos estos datos y hacer screening de una manera muy sencilla y a través de imágenes para los pacientes con ojo seco. Sobre el screening, o sea, cómo nosotros podemos hacer de una manera más rápida la evolución de pacientes con ojo seco, hay un estudio de nosotros del grupo de la ASCARS, del grupo de córnea de ASCARS que yo participé, donde nosotros establecemos un algoritmo para hacer el screening de pacientes que van a hacer cirugía de catarata o cirugía refractiva. Y mírense que de acuerdo con los americanos, nosotros consideramos un cuestionario y para hacer un screening, un teste sea osmolaridad o entonces un marcador inflamatorio. aquí sobre la osmolaridad tenemos exámenes osmómetros como el T-REP que es un osmómetro muy interesante y también la metaloproteinasa que es un otro examen que nosotros marcamos o avaliamos la presencia de factores inflamatorios de la superficie ocular. Sobre el T-REP va a salir ahora en el mercado, probablemente en este año en la academia un T-REP que no solamente avalia la osmolaridad pero también nos da al mismo tiempo con solamente un examen un chip a la avaliación de las metaloproteinases. Entonces nos da dos informaciones importantes la osmolaridad y la inflamación. Doctor buenas tardes. Perdón es que sale una nota donde está la batería baja de su computador sin mal no estoy. ¿Cómo? Hay una nota que dice que la batería está baja. No sé si de pronto debe poner a cargar su computador. No, tenemos que ir hasta el final que no tengo vamos a intentar hacer el tratamiento. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se trata ojo seco? Nosotros tenemos que considerar que hay varios tipos y grados de ojo seco hasta llegar a los casos más graves con queratinización. Y el tratamiento sigue un algoritmo dependiendo del grado de ojo seco, de severidad de ojo seco. Empezando con las primeras medidas que son ligadas a educación, modificación del medio ambiente, empezar con lubricantes y también para los pacientes con disfunción de glándulas de mebomios, la limpieza, la higiene de los párpados y compresas blandas. Después podemos seguir si es un caso un poco más grave, vamos a seguir a subir en el algoritmo para el tratamiento intentando conservar más lágrimas con oclusión del punto lacrimal, utilizar lubricantes más pesados a la noche. ¿Aló? ¿Aló? Pero sí, se puede mejorar todo. De hecho, la mano se derrite un poco más o un poco menos para que el lente se levante o se baje y en base a eso lo deje. ¿Aló? Bueno. Sigue, sigue, tranquilo. Ok. Y tratamientos más recientes como la luz pulsada, el lipid flow y tratamientos de tratamiento con otros tipos de medicamentos antiinflamatorios. Después, el paso tres, entrar con secretar grubos orales en casos de Shogren, pensar en el uso del suero, autólogo y lentes de contactos terapéuticas para finalmente la última o los grados más graves de ojo seco, empezar a pensar en tratamientos quirúrgicos como la oclusión quirúrgica o entonces otros tipos de abordajes como la tarsografia y el trasplante de glándula salivar. Bueno, para finalizar, yo voy a presentar cuatro casos para simplificar los tratamientos. el primer caso un paciente de 40 años con desconforto ocular, segura, sensación de cuerpo extraño, un paciente que hacía limpieza de los párpados esporádicamente, usaba lubricantes y vasoconstrictores, una visión 20-50-20-100 coquillita, había un tiempo de ruptura de la lágrima de tres segundos, muy baja, osmolaridad alta y el OSDI muy alto, o sea, tenía ojo seco. Aquí, las imágenes mostrando la hiperemia, una disfunción de glándulas de meibomios con obstrucción de las glándulas de meibomios, aquí, la diminución del BUT, la película lacrimal normal y aquí, por el keratógrafo, nosotros también observamos una disminución del tiempo de ruptura de la película lacrimal non-invasiva. Bueno, entonces, tenemos un paciente con disfunción de glándula de meiboma obstrutiva, tenía un aspecto de rosacea ocular y un ojo seco evaporativo. Empezamos a reorientar las compresas blandas, la limpieza, empezamos con ciclosporina porque había un componente inflamatorio y la ciclosporina tiene un vehículo oleoso que es bueno para estos casos. Un poquito de corticoides por pelo menos cuatro o seis semanas hasta la ciclosporina empezar a trabajar y si no funciona, empezamos entonces con la doxiciclina oral. Bueno, sobre las otras posibilidades de tratamiento para este tipo de condición, nosotros tenemos hoy en día la luz pulsada o el tratamiento termopulsado. Sobre la luz pulsada hay algunos estudios como este publicado en IOVS de Jennifer Craig mostrando que el tratamiento con esto mejora los síntomas principalmente el tiempo de rotura de la película lacrimal. Entonces, el IPL tiene un efecto también antiinflamatorio en los bordos de los párpados. Es muy útil para los casos de ojo seco evaporativo y disfunción de glándulas de meibonios. Nosotros también tenemos para casos hipersecretarios principalmente y obstrutivos la posibilidad de utilizar el tratamiento con el IPFLOW. Entonces, podríamos también hacerlo. Pero, ¿qué pasó en este caso? Bueno, mírense aquí que la meibomiografía, la avaliación de las glándulas de meibomios, nosotros miramos que no había glándulas de meibomios. Entonces, los tratamientos sobre, tanto con IPL cuanto con el IPFLOW, no serían buenos indicados, una buena indicación en este caso, porque el paciente no tiene glándulas de meibomios. Mirense en el ojo izquierdo, lo mismo, comparado con el normal. lo que pasa en estos casos, es que nosotros, solamente con tratamiento clínico y antiinflamatorio, sin la utilización de los aparatos como IPL y el IPFLOW, conseguimos un resultado muy bueno y con esto tenemos una mejoría de la inflamación de la superficie ocular, del tiempo de la ruptura de la película lacrimal, como ustedes pueden ver, tanto en los slides clínicos, como también con el queratógrafo. Bueno, un segundo caso completamente diferente, una paciente femenina 35 años con Jogren, una paciente con una visión 2050-2025, un Schirmer bajo, abajo de 10, un tiempo de ruptura de la película lacrimal de 3 y un USB muy alto evidenciando muchos síntomas afectando su cualidad de vida. Aquí tenemos entonces una hiperemia y una queratitis evidente tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo. Y aquí el queratógrafo demostrando una quebra de la película lacrimal muy temprana. Algunos de esos pacientes no conseguen observar o capturar las imágenes del tiempo de la ruptura de la película lacrimal no invasiva. Entonces, este es un caso típico de ojo seco por deficiencia acosa secundaria a síndrome de Jogren. Para este paciente nosotros entonces empezamos lubricante más viscoso como el hialuronato de Hilo-Hell y suero autólogo la ciclosporina atópica también y pensamos en hacer la oclusión de los puntos lacrimales inferiores por la disminución de la cantidad de la lágrima. Claro que en estos casos mejor primero controlar la inflamación y después de algunas semanas con la mejoría del control de la inflamación hacemos la oclusión de los puntos lacrimales. Doctor Gómez, una preguntita que hay en el chat. Aquí preguntan ¿en qué momento usted usa la ciclosporina? ¿En cuándo empieza a usarla? Bueno, dos casos ilustran bien cuando yo encuentro un resultado positivo. Primero caso en Jogren porque también la ciclosporina va a disminuir la inflamación de las glándulas lacrimales accesorias y en casos de ojo seco evaporativo con disfunción de glándula de Meibonus de Rosacea la composición de la ciclosporina oleosa también ayuda. Entonces son dos casos que yo pienso que la ciclosporina claro que tiene que explicar que no es rápida la acción pero que puede ser un efecto positivo en estos pacientes. Pero en pacientes con Jogren también los hemoderivados son muy útiles y aquí nosotros tenemos el suero autólogo que tiene factores de crecimiento y tiene un efecto muy bueno también para casos de enfermedades autoinmunes como el síndrome de Jogren. Nosotros tenemos la dilución ideal entre 20 y 30% y sabemos que hay ahora formulaciones disponibles en países de Latinoamérica que en Brasil tenemos estamos haciendo ahora toda una preparación con un banco de sangre que va a posibilitar la distribución nacional de colírio de suero autólogo en Brasil. Bueno, una otra cosa importante es la oclusión de los puntos o canalículos lacrimales sea con flux térmica o quirúrgica hay diferentes tipos de plugs pero nosotros tenemos que recordar que hay complicaciones con oclusiones como por ejemplo con los plugs de silicona hay complicaciones como extrusión granuloma biogénico hasta migración e infección e mismo adacriocistitis entonces no es solamente hacer la oclusión y pedir para el paciente que se va pero tiene que hacer un acompañamiento después de la oclusión de los puntos lacrimales este paciente con el tratamiento incluyendo la oclusión nosotros tenemos una mejoría muy grande de los síntomas también del schirmer del menisco lacrimal de la hiperemia y del tiempo de ruptura de la película lacrimal el caso 3 es un caso completamente distinto una paciente 60 años un otro caso pero con mucha dolor y fotofobia también tenía las quejas típicas de ojo seco con sensación de cuerpo extraño ojo vermelho y había un antecedente de aster acido lacique hasta 10 años atrás y conjuntivitis viral hace más o menos un poco de tiempo atrás y después entonces empezó ese cuadro de extrema dolor y mismo con el tratamiento no conseguía quedar con los ojos abiertos en ambientes con luz entonces aquí usted puede ver la dificultad de la paciente que tenía un cuadro muy típico de ojo seco evaporativo de rosácea pero tenía un cuadro mucho más leviano del paciente caso número uno pero los síntomas mucho más graves principalmente dolor aquí vemos el tipo de ojo seco más evaporativo pero no tan severo para explicar la dolor que el paciente tiene bueno aquí recordamos lo diagnóstico por Dios tenemos los cuadros en que el paciente tiene muchos síntomas pero no tiene tantos signos de ojo seco en este caso de pacientes sintomáticos que tienen una enfermedad de la superficie ocular usted tiene un resultado positivo cuando trata como por ejemplo nosotros vimos en el caso uno pero hay casos que los síntomas son mucho más exagerados do que los signos y aquí yo meto aquí a hacer una llamar la atención para los casos que usted tiene pocos signos o 100 signos y tiene muchos síntomas que son casos que puede estar en el grupo de la dolor neuropática dolor neuropática son casos donde usted tiene una alteración de todo el sistema somatosensorial y este puede ser periférico pero también puede involucrar vías centrales muchas veces hay algunas situaciones asociadas una de las ojo seco pero hay otras condiciones enfermedades que afectan las inervaciones postcirúrgicas con cirugía recuperativa y otras alteraciones sistémicas como por ejemplo la fibromialgia y otras enfermedades con neurología de las enfermedades oculares asociadas a do neuropática una de las más frecuentes son las de cirugía principalmente la ZIC y cirugía de catarata comorbidades sistémicas nosotros tenemos cefaleas fibromialgia depresión estos son los más comunes y sobre los síntomas nosotros tenemos dolor aquí el paciente no tiene la queja típica del ojo seco que es sensación de cuerpo extraño y ardor pero aquí dolor es número uno y el número dos la fotosensibilidad que es extremamente frecuente en estos pacientes hay varias maneras de hacer un abordaje creo que ya se le acabó la batería al doctor José quedamos colgados hola me había dicho que no traía mucha batería a su computadora que se le había olvidado el cargador que no tardaban en morir pero bueno no sé si tengas por ahí algo de rosacia para cumplimentar lo mira mi hijo no te escucho porque estoy escuchando la charla del trabajo una consulta de repente los presentes en alguna charla se habló de dar diclofenaco para los pacientes con dolor de este tipo dolor neuropático qué opinan al respecto no como como perdón otra vez se cortó un poco como la pregunta si en una charla del doctor Víctor Pérez me parece del vasco bueno cuando era del vasco palmer mencionaron dar diclofenaco para esos tipos para cuando hay dolor neuropático por ojo seco dicen que funciona bastante bien si tienen alguna experiencia al respecto la verdad yo no tengo ninguna experiencia al respecto no sé si alguno de los oyentes está presente ahora tiene alguna para ojo seco neuropático ya no no pero como se llama yo justo le iba a comentar a José Álvaro esto bueno para esto José Álvaro me acaba de llamar me dice de que se le murió la batería y que está trayendo su cargador y dice que en 8 minutos está con nosotros así que él va a terminar la charla no hay problema y podemos ir avanzando con esas discusiones miren en neuropatía justamente la más común lo que mencionaba José Álvaro son esos pacientes de catarata que están bien operados y le dicen doctor pero yo tengo un dolor ¿dónde? aquí en la parte superior y siguen con eso y siguen con el más común es el paciente de catarata no es lo más común la cic le sigue y es muchas veces el problema de la mala reinervación del nervio en ese momento que ha sido cortado o manipulado o traumatizado durante la cirugía dentro de los tratamientos que yo vi porque yo tuve una señora operada bilateral le pere un día un ojo al tercer día el otro estuvo meses conmigo y este con ese dolor fotofobia inmensa y tenía los rasgos de todas maneras de depresión y otros rasgos también por ahí y este que coincide exactamente con lo que estaba diciendo José Álvaro y lo que mejor me fue fue utilizar lentes de contacto en este caso plasma enriquecido en plaquetas y este aines orales eso fue con lo que comencé gracias a Dios me fue bien pero fue una lucha de casi tres semanas aines tópicos en estos casos no lo he utilizado pero podría ser una opción no la sé no tengo experiencia con eso decían diclofenaco ¿verdad? sí otra de las cosas interesantes ahí mencionando era con relación a los tapones lagrimales también tenemos varias experiencias con tapones lagrimales para mí la idea es que todo ojo seco lleva inflamación muchas veces primero traten un poco la inflamación esto lo podemos discutir por favor el que quiera discutir ahorita o dar un comentario muy bienvenido lo primero para mí es tratar la inflamación traten un poco esa inflamación y luego pueden entrar ya con el mismo tapón lagrimal he tenido pacientes con tapones lagrimales que están en proceso de inflamatorios y que ya no se quejan tanto vamos a poner de de signos totales de eco seco sino más bien de dolor muchas veces y predomina el ardor así que ahí ahí ya es Valery está levantando la mano por favor comenta yo creo que puedes podemos conversarlo ahí y hay unas preguntas de aquí vean vamos a ver cuando empezar con ciclosporina miren usualmente en ojo seco ciclosporina acuérdense tópica usualmente demora unas dos semanas en ver su actividad entonces lo pueden combinar en estos casos con fluorometalona por ejemplo yo lo hago así fluorometalona junto con ciclosporina y este mientras comienza a actuar ya la ciclosporina puedo ir bajando la fluorometalona y finalmente sacarla pero la ciclosporina no actúa inmediatamente entonces si ustedes tienen un paciente muy ansioso por un resultado rápido mi idea sería comiencen con las dos y después con la fumetalona y después pueden ir quitando la fumetalona si hay un factor asociado durante la cirugía para provocar este dolor neuropático trauma y reineversión de estos nervios estos nervios corneales a ver sí Valery nos menciona soy ubióloga enciendone de Sjogren mediante cirugía o anatomía patológica es una enfermedad inmune como sabemos y comenzar con terapia sistémica con cirugía inmunomoduladores perfecto perfecto este ¿qué otra cosita más? flurometalona vesuprenisolona en realidad está trabajando en superficie entonces yo no creo que hay necesidad meter una penisolona o dexametasona en superficie me ha ido bastante bien solamente con flurometalona y trabajando con cirugía o con tracolimus que ahí yo le puedo dejar la posta al doctor Lievano que tiene mucha experiencia con tracolimus y mencionanos qué cosa ves tú en tracolimus por ejemplo y con versiones de ojos secos sí tracolimus lo empezamos a usar ya hace casi ¿cuánto? Lucho unos tres años de manera regular empezamos a leer artículos y son artículos muy muy antiguos ya de 2009 2011 2012 2016 que se usaban para muchas cosas entonces tenemos que ir básicamente a la valga la redundancia a la base del problema sabemos que el ojo seco es un problema inflamatorio esa es la base de todo lo cual nos conlleva a un cambio en la osmolaridad y por ende pensamos que los medicamentos como la ciclosporina y el tacholimus funcionan bastante bien ¿por qué? porque estos medicamentos van a ir a atacar directamente a la a los impositos T entonces si sabemos que el tacholimus tiene una una capacidad una potencia 20 30 veces por encima de la ciclosporina pues entonces tendríamos de repente un mejor medicamento y tiene muy muy bajos efectos secundarios desde el momento en que yo o que nosotros pues empezamos a usarlo realmente efectos secundarios son nulos es como una medicación maravillosa lo toleran muy muy bien tiene una efectividad que empieza más o menos a las 2 3 semanas lo aceptan muy bien y no solamente funciona para el ojo seco funciona para cualquier efecto inflamatorio que presentemos eso sí es muy importante hablar con los pacientes para que los pacientes entiendan la demora en su acción y además que el medicamento en el que viene generalmente es un poco espeso cual hace que la aceptación durante las primeras semanas sea un poco incómoda para el paciente hace que los no no sé cómo te ha parecido a ti igual en verdad tracolismo para mí es una maravilla una maravilla lo utilizamos también acuérdense que es 10 veces más potente que la cicloesporina o no sé si es o 100 veces no me acuerdo bien el número 20 o 30 algunos artículos ok entonces este lo utilizamos inclusive en pacientes todo paciente trasplantado y en pacientes en los cuales ojos secos crónicos lo utilizamos como ya como rutina en todo paciente el uso de tracolimus en este caso sin preservantes me pregunta Alexis ¿qué opinión trae el lotepredol como alternativa o siempre prefería flometalona claro como mencionaba también en casos de mayor inflamación pienso que en mucha mayor inflamación podrían trabajar ya con algo como lotepredol o planisolona la ventaja que tendrían sería el hecho de menos incidencia de aumento de presión intrupular así que para todo lo que sea segmento anterior y cronicidad prefieran plometalona si tienen que saltar más arriba un lotepredol yo creo que es una muy buena opción ¿sí? el tracolimus ¿por cuánto tiempo? el tracolimus lo pueden usar cuanto tiempo quieran en realidad tenemos pacientes con seguimientos de tracolimus de un año en uso de pacientes trasplantados y nos ha ido bastante bien dosificación dos veces por día ¿sí? también lo pueden dar ¿estamos? puedo decir algo más eso también depende de la de la severidad del problema inflamatorio que tenga la persona en ese momento puede iniciar con terapia de choque cada cuatro cada seis horas y posteriormente sí de mantenimiento mantenerla cada doce horas como dice el doctor Izquierdo pues no tiene efectos secundarios importantes y el tiempo en el que uno puede mantener la medicación es incierto o sea lo puede usar uno virtualmente para siempre sin ningún problema perfecto este otra de las alternativas que pueden o usamos el tratamiento sistémico para nosotros creo que va obligatoriamente en pacientes que tengan enfermedades sistémicas con ayudantes no lo que pasa no ten problema José Álvaro puede conectar ya la gente está aquí no está justo preguntando el doctor José que está conectando ya su computadora se le había caído la batería sí y ya dosis ciclosporina cuánto tiempo igual ciclosporina igual dos veces por día usualmente y cuánto tiempo el que sea necesario acuérdense la clave en estos casos como todo paciente de ojo seco usen gotas sin preservantes sin preservantes estamos este el tracolibus lo venden en forma magistral lo pueden ubicar también en forma magistral ciclosporina hay magistral y hay comercial lo único nada más chequeen es el hecho de que sea sin preservantes es básico quizás eso estamos con relación eric eric ampira qué bueno eric tenerte ahí este experiencia en lentes esclerales en ojo seco ojo seco severo sí eric si puedes comenta tú tu experiencia que has tenido también en jules yo pienso que ahí el doctor ha dado utilizar lentes esclerales para diferentes cosas sí y este no sé si nos puedes dar un poco de experiencia de lentes esclerales en otras situaciones y por mientras que vas entrando le voy contando el lente de uso esclerales para ojo seco realmente funciona y cuál es la idea ustedes pueden en ojos secos severos pueden utilizar el lente de contacto escleral y colocan dentro del lente el suero autólogo por ejemplo ¿sí? colocan el suero autólogo y por ejemplo para úlceras neurotróficas nos ha funcionado bastante bien colocan el suero autólogo dentro del lente escleral y el paciente se coloca el lente escleral entonces va a estar esa córnea embebida en ese suero autólogo todo momento lo único que tienen que tener cuidado es que tengan un buen saco palpebral para que pueda acomodarse bien el lente ¿estamos? ojos secos ojos secos inflamatorios diferentes acaso trasplantes sí estaba diciendo Valery el uso también sistémico ¿estamos? de tratamientos sistémicos sí a ver ahí llegó el doctor Gómez a ver hola 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 jose álvaro ah discúlpeme no está bien la batería se fue estaba un poquito lejos de casa ok perfecto tranquilo está perfecto está la misma cuantidad de asistentes así que continuó estaba interesante ok bueno entonces vamos continuar ok déjame ver aquí compartir la tela aquí está ok está ótimo muy bien discúlpeme por el problema técnico bueno entonces aquí tenemos la condición de neurología neurágica o dolor neuropática el abordaje necesita primeramente que usted haga el diagnóstico y muchas veces el diagnóstico no es tan sencillo como por ejemplo en esta paciente del caso número 3 muy importante hacer la avaliación de la superficie ocular esta paciente tenía un ojo seco evaporativo que mismo con el tratamiento que daba aún con dolor entonces la dolor y la fotofobia excesiva son muy importantes después usted también puede hacer un diagnóstico utilizando una gota de anestésico para mirar si la dolor mejora porque si el componente es solamente periférico ahí usted puede tener una mejoría de la dolor pero si tiene un componente central la dolor no mejora de forma alguna y una otra forma diagnóstica que es muy importante para este tipo de diagnóstico es hacer una avaliación de la morfología por microscopía con focal aquí usted puede observar alteraciones de la enervación de la córnea que son muy características como por ejemplo la formación de microneuromas los pacientes que tienen dolor neuropática que tienen ese desarranjo del mecanismo somatosensorial tiene entonces este tipo de condición con la formación de los micro aneuromas de la inervación de la córnea también hay otras alteraciones pero no tan específicas de la microscopía con focal como una alteración de la densidad de los nervios la tortuosidad la alteración del expresamiento pero lo más importante es la identificación de los microneuromas muy bien para el tratamiento entonces usted si tiene un dolor el desarranjo solamente involucra la parte periférica ahí nosotros podemos utilizar terapia neurogenerativa o terapia antiinflamatoria tópica pero si tiene una condición que usted tiene la componente central de la dolor o sea muchas veces pacientes empiezan con los casos de alteración periférica pero después hay entonces una centralización de la alteración de la dolor del mecanismo somatosensorial entonces aquí usted tiene muchas veces que hacer la introducción de medicamentos medicamentos sistémicos con auxilio de un neurologista especializado en dolor entonces de un psiquiatra y hay también las formas que tienen los dos componentes periférico y central que aquí usted tiene que hacer una terapia que ponga no solamente la parte tópica como la parte sistémica muy importante de la terapia tópica para los casos periféricos es el uso de suero autólogo el suero tiene factores neuronales que ayudan inclusive la alteración neuronal y disminución de las alteraciones por la microscopía confocal como el microneuroma y otras alteraciones de la inervación de la córnea juntamente con la mejoría de los síntomas entonces el suero autólogo más do que el PRP tiene un efecto benéfico de la inervación de la córnea y síntomas en los pacientes con dolor neuropática periférica José Álvaro hola sí Lucho José Álvaro pregunta lente de contacto en caso de estos dolores lo usas qué tipo de lente este también hace parte del tratamiento de dolor neuropática periférica entonces aquí usted puede utilizar la lente tipo PROS lente de contacto escleral que además hace una lubrificación y puede mejorar los síntomas porque protege no solamente la parte central de la córnea pero la periferia o entonces la utilización de lente de contacto amniótica como la 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 mejoría de los síntomas por ejemplo este trabajo te ha demostrado entonces lente de contacto sí pueden ayudar principalmente en las formas más periféricas pero cuando involucra la parte central ahí no es suficiente las terapias tópicas sea con suero con antiinflamatorio o corticoid distópico o mismo con la lente de contacto entonces ahí usted tiene que utilizar medicamentos sistémicos medicamentos que modulan la dolor sistémica en este paciente de nosotros nosotros utilizamos antidepresivo tricíclico con una mejoría de la dolor de la paciente entonces una paciente el caso 3 con disfunción de glándula de mebomas y ojo seco evaporativo pero que también tenía una dolor neuropática que necesitó de medicamento sistémico para la mejoría de los síntomas muy bien ahora vamos a hablar de un cuarto tipo de ojo seco de un cuarto tipo de caso un caso mucho más grave una paciente que tenía una historia de Steven Johnson la forma más grave la forma de necrólise epidérmica tóxica por uso de dipirona una medicación que nosotros en Brasil es muy común para la fiebre y aquí tenemos un caso que empezó después del uso de dipirona y la paciente entonces desarrolló todo el cuadro típico de necrólise epidérmica tóxica la forma más grave del item multiforme con una secuela ocular muy extensa en los dos ojos la visión de movimiento de manos ojo derecho y contadedos ojo izquierdo con formación de anquilobléfaro una condición muy grave en los dos ojos este tipo de ojos secos ahí no solamente tratamiento tópico tratamiento sistémico pero aquí usted necesita ser mucho más agresivo y una de las formas que nosotros hemos encontrado que pueden ayudar mucho para tratar de este tipo de ojos secos es los trasplante de glándulas salivares nosotros estamos estudiando eso hace más de 10 años tenemos varias publicaciones pero en un estudio inicial publicado en British Journal hace un par de años nosotros vimos que haciendo el trasplante de glándulas salivares nosotros conseguimos mejorar síntomas de los pacientes con ojo seco grave por Steven Johnson en más de 70% de los casos mejorando también transparencia y neovascularización de la córnea inclusive la visión mejora un poquito después que usted mejora la lubricación hay algunos pasos importantes para esta cirugía especialmente en pacientes con Steven Johnson que nosotros cambiamos un poco el método original de Murube la primera cosa importante es que usted tiene que hacer la remoción de la mucosa de la superficie de la mucosa oral antes de pegar las glándulas salivares porque la mucosa oral muchas veces también tiene fibrosis entonces tiene que remover una camada muy fina delgada de mucosa oral que usted puede utilizar para también trabajar y corregir el simbléfaro para después abrir y coletar las glándulas salivares que muchos casos están preservados en esos pacientes con Steven Johnson y ahí usted entonces trabaja con la mucosa fina para corrigir para mejorar el simbléfaro y después entonces trasplanta la glándula salivar en la parte nasal inferior para que el paciente mejore la lubricación total de la superficie ocular cuando empezamos este tratamiento empezamos solamente superior pero miren que la saliva tiene mucho más viscosa que la lágrima entonces notamos que se hace solamente superior la lubricación se queda bien hasta mitad de la cornea entonces para tener un resultado excelente tenemos que hacer un poco de glándula en el fondo de saco superior y un poco de glándula en el fondo de saco inferior y entonces usted puede mirar los resultados miren si aquí un preoperatorio de un otro caso de Steven Johnson preoperatorio con queratimización de la superficie ocular y después del trasplante de glándula salivar miren la mejoría de la lubricación de la transparencia de la córnea y de la vascularización aquí si yo tengo un ojo que yo puedo continuar con otros procedimientos para recuperación de la rehabilitación de la visión aquí otro paciente pre y post operatorio entonces con esto en este caso este cuarto caso nosotros entonces hicimos el trasplante de glándula salivar y después hicimos el trasplante de limbo y después del trasplante de limbo hicimos porque tenía una opacidad central el trasplante de córnea el paciente tenía opacidad total de todas las capas de la córnea entonces hicimos un trasplante penetrante la tarzorrafia el paciente quedó muy bien mismo después de años del tratamiento con todas estas etapas nosotros entonces tuvimos un resultado excelente rehabilitación visual de una paciente muy grave una pregunta aquí de la audiencia la otra valeri pregunta si el trasplante glándula salival se hace el corte también en la conjuntiva para unir los bordes o se coloca simplemente encima sobre la conjuntiva no usted esta es una pregunta muy buena yo no tengo tiempo para mostrar la película pero usted tiene que abrir un espacio en el fondo de saco en general nosotros hacemos en la parte medial y entonces usted pega el cogajo que tiene la submucosa junta con las pequeñas bolitas de glándula salivar y usted coloca en el fondo de saco hace una sutura esta es importante una sutura de seda 4 0 transpalpebral para fijar la glándula bien al fondo de la abertura de la conjuntiva del fondo de saco y la margen muchas veces usted se está se no está bien alocado usted puede dar algunos puntos aislados para fixar conjuntiva con el cogajo pero muchas veces no es fundamental lo más importante que quede en la apertura de la conjuntiva usted encaja el cogajo en la abertura del fondo de saco medial perfecto con la película se queda más fácil de entender ese paso pero es una pregunta muy buena porque es un paso importante de la técnica bueno entonces aquí el paciente después de años se queda así pero por mucho tiempo fue un caso muy bueno con resultado excelente solamente para recordar cuando tenemos estos pacientes extremamente graves con ojo seco grave por enfermedades como Steven Johnson nosotros siempre tenemos que seguir una lógica y una secuencia para rehabilitación visual entonces empezando con la el approach el abordaje de las alteraciones de los párpados después el ojo seco que tiene que tener un abordaje muy agresiva y nosotros aquí advogamos el trasplante de glándula salivar menor que es muy útil para estos casos después ahí después de resolvida los problemas de los párpados y del ojo seco ahí usted puede continuar y tratar del problema de deficiencia del limbo o de la parte inflamatoria para después llegar finalmente a resolución del problema de la opacidad de la córnea sea con trasplante de córnea o entonces con una queratoprostesis nosotros tenemos una serie de pacientes estamos publicando ahora con el grupo de Pedran en Boston una serie de pacientes que con Steven Johnson que nosotros mejoramos seguimos este algoritmo mejorando la párpado ojo seco con trasplante de glándula salivar y aquí si usted puede intentar en algunos casos que están controlados de la parte inflamatoria el uso de la Kepro tipo 1 de Boston en casos así que usted recuperó la lubricación si usted no recupera la lubricación no puede colocar la Kepro tipo 1 que tiene problemas complicaciones usted tiene que optar por otro tipo de Kepro pero si usted resuelve el problema del ojo seco con el trasplante de glándula salivar usted tiene una posibilidad de utilizar la Kepro Boston tipo 1 bueno justo para ese tema pasa de que tenemos un grupo de pacientes aquí ya con varios años de haber pasado el episodio agudo de Steven Johnson y realmente con ojos que están atrás buscando alguna opción y en este caso la única era el keratoprótesis ¿al cuánto tiempo o cómo tú decides colocar Kepro en pacientes después de Penfigoy o Steven Johnson después de haber colocado la glándula salivar ¿al cuánto tiempo o tienes algún otro tipo de cuidado pues son casos yo sé extremos totalmente ¿no? Sí Lucho su pregunta es muy buena pero nosotros lo que yo puedo decir es que después de más de 10 años estudiando a estos pacientes claro hay algunos que tienen un componente inflamatorio crónico y nosotros sabemos que algunos pacientes desarrollan una vasculitis crónica y que usted no consegue controlar bien con inmunosupresión sistémica estos no están prontos para nada ahí usted tiene que optar solamente para la Kepro transpalpebral pero un grupo de pacientes con penfigoide y Steven Johnson que usted controla la parte inflamatoria el paciente se queda con ojo más calmo hace como yo te dice aquí la recuperación de los problemas de los párpados que es muy importante tanto para la Kepro como para el trasplante de córnea entropio triquíesis empieza con la plástica siempre con utilización de un óculo plástico que vaya a ayudar a eliminar ese problema segunda etapa después de la inflamación que puede subir aquí es tratar con trasplante de glándula salivar después que usted tiene un resultado bueno con mejoría de la lubricación yo espero más o menos tres meses tiene lubricación inflamación está controlada bueno está bien ahí usted puede seguir hacer un trasplante de limbo y trasplante de córnea de preferencia un dalk o entonces partir para una quepro entonces tres meses después del trasplante de glándula salivar con control de la inflamación ahí usted puede partir para quepro o entonces trasplante de córnea y tengo una curiosidad estas glándulas salivales cuando las colocas en este caso subconjuntival mi pregunta es cómo viven o sea de qué se nutren no sé por esta pregunta o sea tú pones esa glándula y esta glándula teóricamente su inervación o sea nuevamente se inervan nuevamente se vascularizan mejor dicho qué es lo que sucede estas glándulas son glándulas individuales no son por ejemplo como glándulas como la parótida o glándula submandibular son unidades pequeñas que tienen una inervación aislada y que ocurre una reinervación cuando usted coloca el colgaro en un sitio y hay incorporación y vascularización de ese colgaro ok nosotros hemos hecho biopsias de pacientes con Steven Johnson que necesitaban cirugía después de 2, 3, 4 años de la cirugía con trasplante de glándula salivar y nosotros yo puedo inclusive te mostrar aquí publicamos en Cornea hace un año que las glándulas están sí funcionantes mismo años después del trasplante entonces es un hallado muy interesante que algunos empeoran con el tiempo pero yo pienso que 70% o más de los casos retenen una lubricación mínima pero que es suficiente para mejorar mucho la superficie y las condiciones de la superficie ocular excelente gracias bueno entonces solamente algunos mensajes para finalizar esta charla ojo seco tiene que ser entendida como una enfermedad inflamatoria de la superficie ocular con una etiopatogenía compleja es muy común prevalencia más o menos entre 15 a 20 hasta 30 por ciento en algunas locales algunas partes del mundo puede llegar inclusive a 50 por de la población el diagnóstico usted tiene que prestar mucha atención en la historia factores de risco cuestionario positivo y un teste positivo usted ya tiene el diagnóstico de ojo seco y el tratamiento incluye reposición lacrimal aumento de la producción con los secretagogos atópicos o sistémicos anti inflamatorio y retención de la lágrima con la oclusión del canalículo lacrimal y otras medidas para disminuir la evaporación de la lágrima en casos extremos como el caso 4 que yo presenté del paciente con Steven Johnson nosotros podemos necesitar tratamiento quirúrgico y hoy en día el trasplante de glándula salivar que inclusive entró en el DIUS es una modalidad muy interesante que puede ser agregada en el tratamiento de estos casos muchachos muchas gracias me disculpe por el problema técnico de algunos minutos pero yo estoy abierto para discusión y responder las preguntas muchas gracias Lucho un placer grande estar con ustedes gracias gracias José Álvaro mira acá tienes una deuda bueno primero vamos a hacer dos cosas una este donde está mi cámara no veo mi cámara aquí estamos ya te veo ahí Patricia tiene una pregunta eso dale Patricia 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 vamos ok Patricia está por ahí mira hay un pedido de Valerie ella trabaja en Arequipa me dice que como tuvimos que esperar vamos a pedirte que nos puedas enviar tu técnica para implante de glándulas salivales la vamos a poner en el en el en el portal o tienes algo ahí yo tengo la película puedo mostrar buenísimo vamos a ver aquí a ver eso vamos a ver si yo tengo la película es una película editada vamos a ver si tiene algunos aquí se puede mirar comparte a ver comparte la pantalla ya espera un poquito espera un poco un poco comparte la pantalla un momento ahí están preguntando dónde se pueden ver los webinars anteriores ya estamos armando una página específica para ese tipo de cosas de oftalmosalud se llama oftalmosalud educación y en en youtube pero de todas maneras también se van a poder y están disponibles en oftalmo university aquí se puede sí sí perfecto perfecto bueno déjame pasar aquí paso a paso entonces aquí haciendo el tratamiento del simplefaro aquí pegando la mucosa fina esto esto es interesante porque la técnica original usted saca todo y no hace esta retirada de la mucosa fina pero para nosotros pacientes con Steven Johnson que tiene el problema de la cicatrización de la conjuntiva pero también tiene el problema en la mucosa oral y se queda una fibrosis por eso que es importante abrir los ductos de las glándulas y con la retirada de la mucosa fina nosotros utilizamos este mucótomo que es un instrumento muy sencillo muy barato que usted coloca aquí una lámina de gilet y hace la retirada de la mucosa muy finita mírense y esta mucosa después que saca la mucosa déjame volver aquí un poco más atrás ok aquí entonces usted abre hace una apertura en la submucosa ok después de la retirada de la mucosa fina hace una abertura profunda y encuentra inmediatamente las glándulas salen por la incisión y usted entonces retira un colgarro complejo con las glándulas y el tejido que entremea las glándulas aquí déjame ver aquí entonces usted saca déjame volver un poquito más miren el colgarro cada pequeña bolita es una glándula en general usted tiene 30 40 unidades si tiene menos que 10 no es buena pero muchos de esos pacientes tienen mucho como si fuera una uva una grape las pequeñas gomitos las pequeñas bolitas que son de la glándula aquí tiene muchas glándulas de esta paciente aquí pegamos un poquito más de mucosa trabajamos con la mucosa para la cohesión del simple faro y aquí miren el cogajo miren aquí que tiene la parte interna usted tiene una camada que usted consigue colocar en contacto con la apertura que usted es en el fondo de saco y hace la fixación no tiene la parte no tiene infelizmente no tiene como hacemos la la fixación pero nosotros hacemos una apertura en el fondo de saco para colocar el cogajo todo allá y fija bien al fondo con este punto de seda 4 0 transpalpebral ok mejor ver un filme 100 ediciones más más fácil de mirar estas etapas pero es una cirugía muy interesante y resultados son muy buenos ok más más preguntas Lucho se escucha yo escucho perfecto ya y mira quedamos ahí este a ver había otra pregunta más ah si se fija externamente con seda 4 0 refiere ya oye José Álvaro primero mil veces agradecido sé que allá son las 9 de la noche y ya tienes un poco de fome de hambre muy agradecido nuevamente por la charla excelente te vamos a tener nuevamente y bueno en este momento nosotros abrimos todos los micrófonos y te vamos un aplauso muy grande gracias muchas gracias por acompañarnos y mostrar nuestra experiencia muchas gracias no gracias a ustedes muchas gracias un abrazo no salgan no salgan muchas gracias a todos muchas gracias doctor José un fuerte abrazo